¡El hotel está aquí! ¡Oh, es aquí! ¡Aquí! ¡Hotel! ¡En taxi! ¡En el hotel! ¿Dónde está el teléfono? ¡El taxi está aquí! ¿Dónde está el teléfono? Yo necesito una reserva. 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 El hotel está cerrado. El hotel está cerrado. El hotel está cerrado. El hotel está cerrado. El taxi está aquí. ¿Dónde está el hospital? El hospital está cerrado. El hotel está cerrado. El hotel está cerrado. El hotel está cerrado. El pasaporte. El hotel está cerrado. Mi pasaporte. Yo necesito un teléfono. Un teléfono. El pasaporte. Por favor. El pasaporte. 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 Gracias por ver el video.